Este elemento que les describí antes del set point, busqué un término para describirlo y le llamé energostasis, que es una especie de tendencia y varios mecanismos bien descritos que tienden a que los seres vivientes tratan de controlar, de crear un equilibrio en el expendio de energía, o sea, alcanza un punto de equilibrio entre input calórico y output energético. Entonces, pues si no, esto conduce a la muerte. Y a esta energostasis se define como la tendencia a regular la tasa metabólica basal en función del ingreso calórico, lo cual quiere decir que si ustedes empiezan a bajar, a hacer restricciones calóricas moderadas, leves y crónicas, el cuerpo va a echar para abajo y por eso tenemos hipotiroidismo, por eso tenemos. Bueno, y además no paramos de estar con frío, con hambre, con arrastrando los pies, etc. El método abrupto es muy superior. De esto se sabe muchísimo. No quiero ni recordar los tiempos en que aquello que nos dio los tristes, ya en la época moderna que contábamos con la instrumental necesario, el hambre no es nueva, pero esto se vio en los prisioneros de guerra, en los campos de concentración. Y después, interesantemente, en el estudio Minnesota del fatídico después Ansel Keys. Por cierto, by the way, ustedes saben quién es Ansel Keys y qué le debemos a Ansel Keys. Toda esta histeria y la lipofobia, la lipofobia. Este chico, ahí está Ansel Keys, pero lo que le dio a él estatura como científico fue esto, fue el estudio Minnesota, un libro que se llama Biology of Human Starvation. Se buruco así, yo lo tengo. The Biology of Human Starvation. Y esto le dio un inmenso, un inmenso, ¿cómo se dice? Stature, una inmensa dimensión. Estoy poliáglota. O sea, le dio estatura como científico y después entonces su criterio acerca de la probable causa o la correlación entre las grasas dietarias y la patología cardiovascular. Bueno, la gente lo aceptó porque el tipo era un científico muy serio y sabía mucho. Se sabe mucho de esto y se sabe, de hecho, que entonces hambrear crónicamente al organismo tiene como resultado la debilidad. Yo veo, ustedes estarán seguramente percibidos y todo lo que aparece en la narrativa social es las fotos que ustedes ven de atletas de elite, personas de muchísimo desgaste. Ustedes tienen que entender que primero son fotos construidas, se manipula esto, se usan una serie de sustancias que son aceleradores metabólicos, algunos de ellos carcinogénicos y esto no es una cosa que se me ocurre. Yo he visto, personalmente he visto, he tonido la data, la historia clínica, me han traído mis médicos y médicas de pacientes a lo largo de los últimos años que han tenido como resultado de usar estas trampas, todos han tenido cáncer, cáncer de páncreas, por ejemplo, de hígado, vesticular, mamario, etc. Es decir, lo que ustedes ven ahí es insustentable.